Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes. Apenas unos días de la primera de varias elecciones que tendrán lugar este año aquí en la República Dominicana. Y digo varias porque existe la posibilidad de que si alguno de los candidatos presidenciales el 17 de mayo de este año no reúne los suficientes respaldos en votos para irse en primera vuelta, habrá necesidad de hacer una nueva ronda de votación 40 o 45 días después. Vamos a hablar de la campaña electoral y contamos esta noche con la noble e importantísima participación de cuatro distinguidas personalidades dominicanas. El licenciado Wilfredo Lozano, un conocido sociólogo, catedrático universitario. El abogado, licenciado Julio César de la Rosa, abogado y coordinador general de ADOCO, que es la asociación que lucha contra la corrupción. El licenciado Adalardín Jiménez, también abogado. Y el licenciado Nelson Espinar, abogado y analista político. Y experto en materia de encuesta, ¿no? No, de negociación. De negociación, exactamente. Con estudios especializados en algunas de las mejores universidades de los Estados Unidos. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar esta invitación. Un placer. Ya estamos a pocos días de la primera ronda de votación para escoger a casi 4 mil autoridades municipales en las 32 provincias y en los 158 municipios del país. ¿Qué puede pasar el domingo? Arranco. Bueno, vamos a dividirlo en tres. Primero, en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana, entiendo que es probable que quede por encima del PRM, pero que gane menos que en las municipales del 2016. Menos municipios que en el 2016. Es decir, es probable que hoy tenga más votos que el PRM en sentido global, pero menos municipios que en el 2016. En cuanto al PRM, creo que solamente va a ganar, va a tener beneficios netos, que va a subir en todo el sentido, por las condiciones de que el PRM arrancó en el 2013. Y en cuanto a la fuerza del pueblo, no le veo posibilidades extraordinarias, salvo uno que otro del Partido Reformista en tal sitio, y por lo que la falta de tiempo no han desarrollado liderazgos locales. Esta es mi visión rápida y somos cuatro, así que comparto el escenario con los demás. Bueno, de inmediato, en esa parte, tocando esa fuente de inicio, como Nelson, entiendo que va a ser, de parte del Partido de la Liberación Dominicana, ganarán o la misma o dos o tres plazas más, que equivaldría justamente a hablar del mismo 70%. Y me explico. Hay caras frescas en estas elecciones municipales. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Oeste, que bien es cierto que ganó, tiene mucha posibilidad o probabilidad de ganarla, Luis Alberto, una cara fresca y una simpatía increíble. De Santo Domingo Oeste, no, el municipio del Este. De Santo Domingo Oeste. Pero entonces, el gran Santo Domingo se ve y tenemos ahora la figura de Domingo, Domingo Contreras, que en el cuatrinio pasado, ¿verdad?, se perdió esa plaza, pero Domingo tiene toda la posibilidad de ganar. O sea, un lujo en cuanto al tema de municipalidad que tiene Domingo y ya es notorio ese tema y está muy bien posicionado. De manera que si uno analiza es posible que el Partido de la Liberación Dominicana ocupe dos plazas más o tres de la que ya ha tenido en lo anterior. Bueno, siguiendo el orden, yo creo que se va, en esta oportunidad, el PLD va a mantener algo que se dudaba con la altura que se produjo, su hegemonía. Y entiendo que sería un 70-30, porque debemos tomar en cuenta, primero, que los que ganaron la plaza, pues, han hecho todo el esfuerzo por mantenerlo. En el caso de Santiago, por ejemplo, con Abel Martínez, que tiene sobre un 65% de la intención de voto. Y que la ayuda de estar en el gobierno, pues, también eso le es favorable. Y por ello, yo entiendo que el caso de la Fuerza del Pueblo, la ausencia en algunas localidades donde apenas han conservado ni siquiera el local de lo que ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, en algunos casos, se marchó el presidente municipal y provincial, pero solo no se llevó ni siquiera, o sea, no se quedó ni siquiera con el local. Y eso, pues, sin duda que va a gravitar negativamente. Y por eso yo creo que el gran ganador en esta contienda va a ser el Partido de la Liberación Dominicana. Es interesante. Los extremos se tocan. Yo quiero continuar con la línea de análisis que abrió Nelson, porque no comparto ese punto de vista tan optimista frente al PLD. Los hechos son los hechos. El PLD sufre una derrota, una división. Tiene un serio problema. Está enfrentando graves problemas en los grandes puntos de concentración democrática del país, en las grandes ciudades, salvo Santiago. Los números que yo conozco dicen exactamente lo inverso de lo que tú planteas. Que Domingo está muy por debajo de Carolina. Y yo percibo que siendo una persona, que admito que es una persona muy conocedora del tema, su discurso es muy disperso, al punto de que ya ha llegado a manejar una Fórmula 1 como parte de su campaña. Ahí hay un problema de Domingo. Es muy disperso. No logra transmitir, además, comunicación con la clase media, sobre todo. Entonces, ahí hay un problema que habría que ver y lo veremos el domingo. Ahora, a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido fragmentado, no dividido, porque evidentemente ha logrado recomponerse en gran medida, pero la dispersión del voto de oposición le beneficia. Yo no creo que esté disperso. Es que la dispersión del voto va a estos lados, porque la dispersión es con la fuerza del pueblo también. La dispersión del voto como análisis es más fuerte frente al PLD que frente al PRM, la oposición, porque es el partido de gobierno que se ha dividido. Con el debido respeto de los colegas, estoy de acuerdo también con Wilfredo, el 70-30 es una consigna, pero los hechos no los veo así. No quiere decir, perdón, que el PLD, desde mi punto de vista, en términos de votos, puede quedar por encima del PRM. Sí, entiendo que sea, puede que sea. Y sobre todo, con la cultura clientelar que en nuestro país existe, es muy posible, de verdad que sí. Ahora bien, que quede 70-30, las encuestas que hemos visto, no lo veo. Puedo que esté equivocado, pero no lo vemos. Bueno, yo considero una parte importante en este análisis es saber el impacto que tuvo el hecho de que haya habido el año pasado elecciones abiertas, porque aunque no se va desde esa postura, vemos en las elecciones abiertas una cantidad... O sea, las primarias abiertas. Las primarias abiertas. O sea, yo creo que eso da una apertura a nuevos votantes que inmediatamente comenzaron con un atractivo de ese gran sector, que ocupaba la misma simpatía de los candidatos alcaldes. Por ejemplo, Domingo Contreras ganó con 107 mil votos. Cuando usted calcula eso, usted lo puede sumar, pero con 107 mil votos, eso es un número importantísimo de movilización para también ganarte unas elecciones municipales, señores, a nivel del distrito. Vamos a hablar con número. O sea, cuando usted calcula, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, para no irnos más lejos, los puntos que tuvo Luis Alberto, Karen Ricardo y el cañero. Luis Alberto, casi 50 mil. Karen, 38 mil. Y entonces tienes al cañero con 33 mil. Cuando tú sumas eso, sobrepasa las cimas de 100 mil. Y cuando se ganó la otra vez, que ganó al cañero, ganó con ciento y pico. ¿Qué queremos decir? Los números siguen aumentando en términos de ese electorado. O sea, habría que ver cómo estamos de momento calculando, porque en términos de votantes y simpatizantes, el hecho de que hayan habido esas elecciones abiertas, me pareció un juego muy importante políticamente, hablando del rol de Danilo, donde inyectó a más simpatizantes y motorizó a personas para que se muevan con esa simpatía de voto que nos sirve para decir que lo que viene va a ser aún mayor. Es un análisis estático. ¿Cuándo fueron las primarias? 6 de octubre. ¿Hace poco? Entre octubre y hoy, media una campaña y media una división del partido, que tú no estás tomando en cuenta. Todos esos votos que tú dices, luego vino una división, que no creo que sea simplemente... La ruptura. Una ruptura. Creo que hay una división en el P, L, D. Que si lo dividimos fraccionalmente, fraccionalmente hablando, hay un porcentaje de un 90 de un lado y un 10 de otro. Yo no lo comparto. Creo que hay una división del partido. Pero me parece que el análisis es estático. Pero las encuestas no te dicen eso. Las encuestas dicen que en Santo Domingo Este, el candidato de la oposición es el que está arriba. Las públicas son las encuestas. Ahora, se habla, en las encuestas indican que lo que ha ocurrido en el partido de la liberación dominicana no es propiamente una división, sino una fragmentación. Totalmente. Y una fragmentación que ha sido objeto de una operación de emergencia que aparentemente se ha recompuesto. Hay unos huesos rotos que se han recompuesto. Porque la verdad es que el cálculo es que apenas un 6 o un 7% se fue del partido. Mira, Miguel. Eso es lo que dicen las encuestas. Partiendo de la experiencia de lo que han sido divisiones de partidos, se dividió el PRD cuando la parte que forma el PRM pues demostró posteriormente de que era la mayoría. Cuando se divide el PRD, inclusive esa división contempló que una parte se quedó con locales y otra parte se quedó con otros locales y que la dirigencia, sobre todo el Comité Ejecutivo Nacional, prácticamente dividido en dos. No ocurrió en esta oportunidad. Si vamos a analizar lo que pudiera ser un fraccionamiento o una división, porque un fraccionamiento es que una parte salga y que esa expresión se pueda ver, se pueda contactar. Lo que no ha ocurrido a nivel nacional. Hay lugares donde la fuerza del pueblo no tiene presencia. Entonces, cuando hablamos de una división es que si en una localidad se tienen cinco intermedios, por lo menos de esos cinco, dos se fueron totalmente con una parte y tres se quedaron. No ha ocurrido. Algunas candidaturas a nivel municipal y del Congreso de la República indican que incluso el PRM, que es sin duda el partido más importante de oposición en el país y que está compitiendo en la cúpula con el PLD para ese mérito. No tenía ni siquiera representantes o candidatos en algunas localidades y tuvo que apoyar candidatos de otras organizaciones políticas. Por eso afirmé en el inicio de mi exposición que el PRM tendrá ganancias netas en este proceso. El PRM tendrá ganancias netas. Solo gana. Por favor, solo gana. Sí, sí, claro. En términos de votos. En términos políticos electorales no quiere decir que lo gana todo. Todo lo gana. De un partido que nació en el 2013 a este momento la posición que está es beneficiosa. Le resulta beneficioso. Y quiero ir a otro punto, si me permites, y es conectar este proceso con las presidenciales del 2000 de mayo. Si el PLRM, si el PRM logra estar superior al PLD en este proceso de febrero, se define, pienso que tendría mucha definición el proceso de mayo. ¿Y si es a la inversa? Si es a la inversa, se mantiene en competencia. O sea, si me... No pudiera ocurrir... El 70-30 hoy no lo veo. Las encuestas que veo no... me dicen que tampoco lo veo. Lo que veo... Lo que veo, los hechos que vemos, los números que vemos hoy es que el PLRM está en competencia. Claro, vamos a la inversa. La inversa es el 70-30. Si es un 70-30, pero ¿cuál 70-30? Porque una cosa es municipio y otra cosa es votos electorales, votos totales. Lo que me refería era que usted dice que si al PRM le va mejor en las elecciones del domingo, eso podría ser un reflejo de lo que pasaría en mayo. Si le va mejor, no, porque le va a ir mejor. No, si gana, cuando quiero decir si le va mejor que el contrario. Sí, por ejemplo, si el PRM logra tener un 58% y el PLD un 40 y pico, va a tener un efecto para mayo muy positivo para Luis Abinaguer. y si es al revés y si el 58% lo saca el PLD. No se da lo inverso. Si va a la ley se mantiene en competencia el PRM. Claro. Porque hoy esa es la percepción que existe. Claro. Pero no parece lógico. Pero habría que ver sobre qué base se va a medir la puntuación. Él está hablando de la competencia de dos candidatos presidenciales. ¿De eso es que está hablando? Él está diciendo que el candidato Gonzalo no crece. Es un candidato que está estático, tiene serios problemas para articular su discurso, está fuera de... No habla. Sin embargo, la última encuesta daba a Luis en descenso y a él en ascenso. Aunque fuera mínimo... Está mínimo. Tiene un 30. Tiene 3 de cada 10. Pero lo mínimo como foto de momento te da un indicador. Es que el candidato no es bueno, es un mal candidato. Por eso él dice que independientemente de los resultados que se tengan en las elecciones municipales, es evidente que hay una ola de ascenso del PRM porque parte prácticamente de cero. Bien, si me lo permiten tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!